Nos encontramos en Pozo del Molle con el doctor José Gualdoni, actualmente Secretario de Prevención del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Bueno, realmente hacía mucho que no nos veíamos, pero hemos tenido muchas entrevistas con él cuando era Intendente de Alicia. Bueno, y ahora en esta nueva función. Jochi, contanos acerca de esta nueva función y de lo que están haciendo aquí en Pozo del Molle. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, hoy estuvimos acá con los Intendentes y Jefes Comunales del Departamento de Río Segundo en una reunión de comunidad regional, donde estuvimos dialogando durante un tiempo importante sobre la nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, que impulsara a nuestro gobernador Martín Yarriol allá en el mes de diciembre y aprobara nuestra legislatura, sobre la cual venimos trabajando, ¿no? Con la mayoría de los municipios y comunes del territorio provincial. Llevamos más de 230 municipios y comunes adheridos. Y bueno, acá venimos a evacuar algunas dudas de algunos intendentes y jefes comunales que seguramente se van a estar sumando en los próximos días. Y bueno, un trabajo muy importante que venimos haciendo esta mañana. Lanzábamos en Villa Allende la capacitación de 130 guardias locales desde la mayoría del Departamento Colón y parte del Departamento Río Primero. Ya hemos hecho, con la de hoy, 5 capacitaciones hemos iniciado. Villa María, Río Cuarto, Altagracia, Córdoba, Villa Allende y el martes próximo iniciamos en Arroyito para la mayoría de los municipios del Departamento San Justo. Así que venimos trabajando en este programa de guardias locales que contempla la ley. Es una de las innovaciones de la ley que creo que es fundamental y va a ser de muchísima utilidad para lo que tiene que ver con la prevención. Siempre aclarando que el rol del municipio, el rol de los gobiernos locales es en materia preventiva. Por eso estuvimos hablando con los intendentes para que entendamos cuál es el concepto de prevención, cuál es el rol del municipio en esto y sumado obviamente a los demás actores del sistema integrado que prevé la ley que son las fuerzas de seguridad, que son las responsables de brindar seguridad en todo el territorio provincial, la justicia, el Ministerio Público Fiscal y entre todos un trabajo integral tratar de dar respuesta a esta problemática que atraviesa nuestro país que es la inseguridad. Realmente vos lo aclarabas, cuál es la función del municipio en esto de las guardias locales porque se trabaja en conjunto con la policía de la provincia, ¿verdad? Exactamente. Bueno, a partir de estas capacitaciones que da la Universidad Nacional de Villa María que duran, son de 10 clases, de 2 meses y medio, le va a dar herramienta a los guardias locales que muchos municipios ya vienen trabajando. Bueno, lo que hace la ley es darle institucionalidad, reglamentar esta situación y darle formación universitaria en este caso para que los guardias sepan qué hacer, cómo actuar en lo que tiene que ver con la prevención situacional que es el patrullaje preventivo, articulando con la policía, pero también lo que tiene que ver con la prevención comunitaria, la relación con el vecino, ¿no? Organizarnos como comunidad para hacer de cada uno de nuestros pueblos un territorio hostil al delincuente, ¿no? Eso creo que es fundamental, lo hemos hecho muy bien en Alicia, sobre todo en los últimos tiempos, lograr que la comunidad se organice, que sepa cuál es su rol y que por otro lado el municipio también, sumado a las guardias, la inversión en tecnología, sistema de videovigilancia, etc., hagamos de cada uno de nuestros pueblos un territorio complejo para el delincuente, sumado obviamente a la actuación de las fuerzas de seguridad, de la policía, que son el corazón, obviamente, lo más importante, y de esa articulación, hacer un trabajo preventivo que minimice al máximo las posibilidades de tener hechos, ¿no? Sí, se va entendiendo. Al principio cuando se hablaba con la nueva ley del uso de armas no letales, ahí empezaba la pregunta, si los municipios iban a tener que cumplir esta función también. Bueno, el municipio decide, el intendente decide, si va a hacer uso de estas armas menos letales, previa a la capacitación de los guardias locales, y después, si así lo decide, tendrá que hacer una capacitación específica. Yo creo que muchos las van a terminar usando, esta gran iniciativa de nuestro gobernador, y no ahora que la están tomando otras provincias. Pero bueno, paso a paso, lo importante es que cada líder local, cada jefe y intendente entienda el rol que tiene que cumplir. Yo lo celebro porque todos están comprometidos. La mayoría de los intendentes que venimos trabajando tienen un enorme compromiso, saben que esto preocupa a la ciudadanía y por lo tanto se ocupan, y están dispuestos a trabajar, pero que sí, bueno, hay que ir avanzando en muchos casos, porque algunos están un poco más atrasados que otros, otros ya lo vienen haciendo, hace tiempo, pero no tengo duda que en el corto o mediano plazo se van a ver los resultados, sobre todo de estos guardias locales formados, que van a tener un rol muy importante cada uno de nuestros pueblos, sumado a los demás actores que te decía del sistema integrado. Pozo del Molle fue uno de los primeros municipios en adherirse a la ley. Pozo del Molle tomó la decisión inmediatamente, ya está formando sus guardias locales, está formándolo en la sede de Villa María, la verdad que sí, no dudó el intendente, tiene claro que es una necesidad, y bueno, nosotros los vamos a estar acompañando previamente con capacitación, después suministrándole, poniéndole a disposición equipamiento, en este caso vehículos, y toda la asistencia técnica que puedan requerir para colaborar, para que hagan su plan integral de seguridad, y de esta manera vayamos tomando acciones, porque la prevención, el concepto de prevención es amplio, no solamente son las guardias locales, sino que cada municipio, cuando ilumina un barrio es prevención, cuando pone un sistema de vigilancia es prevención, cuando se reúne con los vecinos y arma un grupo de WhatsApp o alguna aplicación preventiva, también es prevención, pero indudablemente que las guardias locales formadas, como lo estamos haciendo, van a cumplir un rol clave. ¿Hacés este tipo de reuniones en otros departamentos también? Esta semana estuvimos en Punilla, junto a todas las fuerzas de seguridad y todo el equipo del Ministerio, hoy estamos acá en Río Segundo, esta mañana estuvimos en Villa Allende, el martes estamos en Arroyito lanzando la capacitación para San Justo, sí, estamos haciendo un trabajo territorial muy importante y venimos al territorio, estamos poniendo como sedes de las capacitaciones, salvo Córdoba Capital, obviamente que capacitamos a los guardias de Córdoba, que lo hacemos ahí, estamos utilizando sedes del interior para venir al territorio, estar cerca, y también colaborar para los intendentes más próximos, así que bueno, esperemos poder hacer una en el departamento en Río Segundo, en breve, cuando tengamos los guardias locales necesarios para que la universidad avance con la capacitación. Bien, o sea, ¿no están los guardias todavía para la capacitación? En realidad necesitamos tener un número, que eso depende de los municipios que adhieran, hay ciudades más grandes que proponen más cantidad, hay ciudades más chicas que proponen menos, para cuando lleguemos al cupo de adhesión y de número de guardias necesario, la universidad pueda, si así lo decide, bajar acá alguna sede que determinemos en conjunto, que quede equidistante, y por qué no hacerlo en el departamento de Río Segundo, como vamos a hacer ahora en Arroyito, Villa María, como hicimos en Altagracia, Río Cuarto, hoy en Villa Allende, y así lo vamos a seguir haciendo durante todo el año hasta que formemos los guardias locales que proponen los municipios de comuna. Bien, te pregunto por último, ¿la ley prevé recursos para los municipios también, además de la capacitación, que es fundamental, es la primera etapa, después hay recursos materiales? Los recursos son móviles, armas no letales y asistencia técnica fundamentalmente, lo que contempla, pero además nosotros, si a lo largo de este tiempo vamos a tener una iniciativa de ver si podemos sumar sistemas de vigilancia o alarmas comunitarias que también van a venir a colaborar con la prevención situacional, pero fundamentalmente eso, ¿no? Móviles, que iniciamos una compra de 600 móviles y armas no letales, si así lo decide el intendente o el jefe comunal, y la asistencia técnica cuando lo requiera. ¿Se compraron los móviles finalmente? Se ha iniciado un nuevo procedimiento que va a venir a satisfacer la demanda de todo el territorio provincial, no tengo duda, el gobernador tiene una clara decisión de invertir, no solo en las guardias locales, sino también en la policía, va a haber anuncios importantes los próximos días. Bueno, cuando uno, en época de crisis hay que establecer prioridades, ¿no? Y indudablemente que Martín Yarriol estableció como prioridad la seguridad y está invirtiendo en esto. Bien, muy bien, muchísimas gracias, mucho éxito en tu función. Bueno, y mirarás con orgullo, Alicia, cómo se sigue desarrollando y vemos cómo se proyecta también con participación, por ejemplo, en un municipio modelo en materia ambiental. Bueno, sí, Alicia, es un referente, yo celebro que la mayoría de los municipios vayan a tomar esta experiencia, trabajamos muchísimo en esa como en otras áreas, pero indudablemente que en esa área trabajamos mucho durante nuestra gestión y pudimos inaugurar nuestro CIRSU allá por el mes de diciembre del año 2022, que nos acompaña el hoy gobernador, porque valoraba ese esfuerzo ya como intendente, un intendente que le daba mucha importancia a la economía circular, y hoy es referente y va replicándose en los pueblos vecinos, y de eso se trata, de tomarlas de buenas experiencias. Hemos trabajado mucho en ese aspecto, como otros, y la verdad que celebro eso porque el trabajo ha sido muy importante de todo el equipo. Muchísimas gracias, Roche. Gracias a vos. Gracias. ¡Gracias!